En un mundo lleno de oportunidades debemos conectarnos con los negocios, con las experiencias de otros, vivir el emprendimiento, intercambiar ideas y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestro entorno. Esto es Gente que Emprende Radio, presentado por la Venezuelan American Chamber of Commerce. Sí señor, bienvenidos todos a Gente que Emprende, el podcast de la Cámara Venezolana Americana de Comercio. Bueno, ¿qué les tenemos? Estamos llenos de eventos, ya vamos a conversar con nuestro invitado que ya está conectado, Carlos Jiménez, que es el director de Useful Agency. Vamos a conversar con él en brevísimos minutos, segundos diría yo, pero antes quiero invitarlos a este miércoles 19 de abril donde vamos a tener el evento de Fortalece tu negocio en la ciudad de Doral y esto lo vamos a hacer con Manuel Pila, que es el director de desarrollo económico de la ciudad de Doral aquí en Miami. Y vamos a tener una reunión con él para saber de las fortalezas, lo que está ofreciendo la ciudad para los empresarios, para los negocios, para los emprendedores. Esto va a ser en el Doral State House, ahí vamos a tener el encuentro, vamos a compartir, va a ser un va a ser un diálogo, va a ser una tertulia, no va a ser una exposición donde el técnico llega y te cuenta y te dice y unas láminas y una cosa, sino que al contrario va a ser una tertulia. Quiero llevarlo, quiero proponerlo como un foro donde podamos participar todos, donde podamos intervenir todos y eso le da otra dinámica, una dinámica distinta a nuestro encuentro. Eso va a ser entonces mañana, estamos grabando este podcast hoy martes 18, mañana miércoles 19, va a ser en el Doral State House. Ahí los cupos son limitados, estamos en la última parte de los registros. Para los afiliados no tiene costo, para los no afiliados tiene un costo de 20 dólares, pero vale la pena, vale la pena para compartir además con otros emprendedores, con otra gente de negocios y saber las fortalezas que puedes alcanzar con el apoyo de la ciudad de Doral. También en el newsletter de la Cámara Venezolana Americana, por supuesto, está la conversación que hoy vamos a tener con Carlos Jiménez para hablar sobre las oportunidades de negocio e inversión, pero creo que por la calidad del invitado no le vamos a poner ese techo tan bajo. Vamos a hablar un poco sobre otros temas, sobre el negocio digital, sobre la evolución, el consumo y todas estas cosas que él lo postea muchísimo en sus redes sociales y que es tema de interés, además de un evento que tiene con el IES aproximadamente y también vamos a conversar sobre eso. Live Lunch Break con Jorge Pérez. Esto va a ser el jueves 20 a las 12 del mediodía y el conductor va a ser nuestro director Leonardo Trecci. Va a estar al frente conversando sobre la inteligencia artificial y la publicidad en redes sociales, que es igual a éxito. Así es el título. O sea, todo esto es igual a éxito. Esto quiere decir que yo voy a tener éxito. Voy a adelantar algo con Carlos ahora en el segmento. Habrá un evento híbrido como aplicar un grant para una ONG. Ustedes saben que acá Estados Unidos es el país de los grant, de los aportes económicos para fundaciones, para el trabajo social, todo eso. Y hay una forma, hay un estilo para solicitar esos grants. Y eso va a estar a cargo de nuestra directora Ruby Romero, de ISAF, que va a llevar ese proyecto adelante. Ese entrenamiento va a ser un workshop, un taller. Y ahí vamos a estar. Esto va a ser en alianza con Urbe University. Urbe University. Esto va a ser acá, muy cerca del Doral, no propiamente en el Doral, pero muy cerca de la ciudad de Doral. Bueno, y así para usted de contar, después viene Duplica Tus Ventas, un workshop de publicidad en redes sociales con Andreina Espino. También es una actividad de la cámara. Y así vamos haciendo nuestro schedule, nuestro horario de eventos para apoyo y soporte de nuestros afiliados en la Cámara Venezolana Americana. Y como parte de ese apoyo y de ese soporte, le damos la bienvenida a nuestro invitado, Carlos Jiménez, que está justamente con nosotros hoy de Useful Agency. Carlos, qué gusto tenerte. Y como decía en la presentación, me parece injusto tratar contigo un solo tema cuando podríamos estar aquí toda la tarde. Yo sé que tú dices, oye, pero eso no es rentable para mí, pero de repente abusar de tu tiempo en estos 20, 25 minutos y tratar de abordar varios temas, temas diferentes para aprovechar tu visita al podcast de la Cámara Venezolana Americana. Hola, Fran. Bueno, un gusto conversar contigo y bueno, tener la oportunidad de llegar a tanta gente que está conectada con la cámara a través de los distintos medios, ya sea a través de la radio o de también de los medios digitales, YouTube, etcétera. Así que de verdad encantado de esta oportunidad de conversar. Bueno, quería llevarlo justamente, Carlos, bueno, por el hecho de las oportunidades de negocio e inversión, de cómo lo ves, cómo ves ahora en este mundo tan dinámico, en esta lógica de consumo tan dinámica que probablemente hace que nosotros la semana pasada hayamos tomado una decisión y que esta semana tengamos que o revertirla o tomar una diferente. Y muchas veces la gente adulta contemporánea, pues tiene un cortocircuito porque nosotros no fuimos estructurados como para eso, sino que nosotros decíamos esta es la decisión y este es el camino que se va a seguir en los próximos 12 meses. Y de repente lo dices hoy y la semana que viene tienes que reunir a tu equipo nuevamente y decirle olvídense lo de los 12 meses, tenemos que cambiar nuevamente porque tenemos que irnos por este lado porque apareció tal cosa o hay una tendencia que acaba de aparecer o la inteligencia artificial llegó hasta tal punto. ¿Sabes? O sea, ¿cómo gestionamos eso, Carlos? Sí, cómo no, Frank. Bueno, fíjate que por eso se habla muchísimo de un tiempo para acá de la agilidad. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en un ambiente muy complejo, de hecho se utilizan las siglas de buca para describir un ambiente o un entorno de negocios que es volátil, que es incierto, que es complejo, que es ambiguo y un antídoto importante es la agilidad. Y la agilidad, a todos creo que la palabra la entendemos en el español, pero resulta que la agilidad tiene que ver con unos principios de la manera de hacer y de trabajar que involucran cambiar unos paradigmas muy fuertes. Yo de hecho hace poco estaba en unas reuniones de mentoría del Founder Institute, donde soy uno de los mentores y yo exponía mi experiencia. Yo decía que yo había sido víctima de la formación que yo tuve en los años 80, en donde se hablaba y se premiaba mucho la calidad y mientras más tiempo te demoraras haciendo algo que estaba bien hecho, eso era un valor, era bueno. Y resulta que eso puede ser muy malo para los negocios y por eso hoy día hablamos del producto mínimo viable, que es un producto que, bueno, a lo mejor no tiene todas las características que tú quisieras. Es viable, tiene que ser un producto viable en el sentido de que cumpla su función, que tenga un funcionamiento mínimo, pero es trabajar con ese criterio de rapidez, de adaptación, estar abierto al error o a la experimentación. Y esos son cambios de paradigma muy importantes que requieren que, para competir hoy día, lo primero que tenemos que cambiar es nuestra mentalidad. Así que creo que ese es el principal reto, sobre todo para los que tenemos experiencia o tenemos años haciendo lo mismo, porque significa cambiar la manera de hacer las cosas que en algún momento nos funcionaron y nos dieron éxito. Porque para el más joven es mucho más fácil. Un emprendedor de la generación Z definitivamente viene sin paradigma. Para él lo normal es un mundo conectado, un mundo multitasking, un mundo volátil. Así que se le hace mucho más fácil. En cambio, para las personas que venimos con esa experiencia, entonces hay que hacer ese updating para trabajar en este mundo y la agilidad es fundamental. Desaprender, ¿qué llaman? ¿No, Carlos? Estar montado en desaprender. Ahorita estoy leyendo un libro que, oye, de hecho lo tengo aquí. Estoy leyendo un libro que se llama La reinvención de The New York Times y justamente ellos hacen una evaluación. Es un investigador español que está trabajando en eso y trata de investigar, bueno, por qué el The New York Times ha tenido tan buena, ha asimilado también estos cambios que se están dando en medios de comunicación. Yo estoy aquí al frente de una plataforma digital y entonces igual estoy en ese tránsito de entender, bueno, cómo es el consumo, dónde tengo que estar para que la gente pueda consumirme en un mar, en un océano de consumo de contenido tan amplio, donde además en este caso The New York Times dice vamos a seguir haciendo periodismo de calidad, vamos a hacer periodismo de servicio, vamos a cambiar un poco y vamos a hacer periodismo de servicio, vamos a ofrecer recetas de cocina, vamos a ofrecer, vamos a dar las recomendaciones para ver en las series de Netflix y Amazon y todo esto. Y entonces fue como generando un espacio donde el lector tenía un papel preponderante, entendiendo además que su economía iba a depender más del lector, del usuario que de la publicidad. Y ellos lo entendieron como desde el 2012. Dijeron no, no, el mundo de la publicidad ya no va a ser tan determinante nuestra estructura como lo va a hacer el lector. Entonces vamos a trabajar para el lector y no para el anunciante. Y a los medios nos ha costado mucho entender eso. Sí, fíjate que no solo a los medios, Frank, porque veníamos de un mundo en donde la empresa se orientaba mucho al producto, al producto y la mentalidad era muy de desde adentro hacia afuera. Es decir, yo sé lo que tú necesitas, yo tengo el producto que te va a ayudar. Y hoy día hablamos de Customer Centricity y es otra cosa, es otra manera de ver el negocio y básicamente es trabajar para ese cliente. Y entender, para poder trabajar para el cliente, eso no es una declaración que está de moda. Muchos lo usan por moda, pero realmente eso involucra nuevamente, empezar por una mentalidad. Y básicamente incorporar el entendimiento del cliente y de que ese cliente va cambiando en tu negocio. Entonces, básicamente, yo diría que una de las cosas que más nos hace daño, aparte de esa falta de agilidad, es la generalización. Fíjate que cuando tú empiezas a hablar y con mucha razón estás diciendo, oye, vamos a hablar de las oportunidades de negocio, hay oportunidades en este contexto. Y resulta que sí, porque muchos pensamos, a veces se cree que cuando estamos en crisis o cuando es un entorno complejo, a todo el mundo le va mal. Así como cuando hay entornos de crecimiento, hay una generalización también peligrosísima, que es que a todo el mundo le va bien. Y no es así. En entornos complicados, de crisis, de, vamos a decir, bajo crecimiento, recesión, inflación, hay oportunidades para crecer, hay oportunidades de negocio, para los que sepan identificarlas, pero además ejecutarlas. Y cuando estamos en periodos de prosperidad, también muchos negocios quiebran porque sencillamente toman decisiones a la ligera, no hacen las cosas bien, o se meten en mercados muy saturados, lo que llaman los océanos rojos, y eso también te puede llevar a la quiebra, aún cuando estés en un periodo de abundancia, por decirlo así, en términos de la economía. Ahorita, en tiempo reciente, en época de la pandemia, donde casi todas las empresas digitales tuvieron un repunte importante, las principales empresas digitales a nivel global tuvieron un repunte importante, eso como que marcó la pauta de que todos teníamos que irnos a lo digital, porque mira, a todo el mundo, a Amazon le está yendo súper, Netflix, todo el mundo se va a lo digital, etc. Y ahora luego nos hemos encontrado con que están reduciendo personal. Claro, las escalas son distintas, porque en la época de la pandemia probablemente Amazon metó 70 mil empleados, acaba de votar 10 mil o 12 mil, entonces se hace una alaraca acerca de eso. O sea, creo que es la consecuencia de un crecimiento, Carlos, que no fue orgánico, o sea, no fue planificado, un crecimiento que no fue planificado, el de las plataformas digitales fue circunstancial, coyuntural, diría más allá, coyuntural. Y lógicamente eso explotó, está explotando, se está normalizando, entonces ya tú dices, ya no necesito más de esto. Entonces hay como una decepción acerca de la, se compara con el mundo de las .com, aquella crisis de las .com que hubo en el año 2000, y todo esto, y dice, nos está volviendo a pasar, pero resulta que no, no, el mundo asimilado más, y es uno de los temas que quería tratar contigo, lo digital, el mundo asimilado más lo digital, hay cosas con las que nos estamos quedando, hay otras cosas con las que estamos, con las que seguimos conviviendo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, fíjate que cuando tú ves el mapa del mercado financiero, estas herramientas que utilizan para ver las acciones que se cotizan en la bolsa de Nueva York, por ejemplo, en el Nasdaq, y qué valor, qué capitalización tienen las empresas, tú ves unos grandes espacios que son ocupados por las empresas de tecnología, allí vas a ver a Apple, vas a ver a Google, vas a ver a Meta, vas a ver a Amazon, Microsoft, así que definitivamente la tecnología es fundamental, pero no solamente para las empresas de tecnología, hoy día todos los negocios son digitales, quieran o no, o créanlo o no, porque al final los clientes están conectados, los clientes están buscando información, pero hay que tener cuidado otra vez con las generalizaciones, eso no significa que solamente los negocios digitales o los negocios que están en internet o vendiendo a través de internet son los que pueden prosperar, o incluso pensar de que cualquier iniciativa que yo realice en los medios digitales va a ser exitosa, hay muchas compañías que están incursionando en los medios digitales o que tienen negocios de e-commerce, etcétera, que fracasan y van a la quiebra igualito que cualquier empresa, incluso a veces más rápido que empresas de sectores más tradicionales, así que aquí lo importante es entender que sí, que hoy día la tecnología es como la especie, es como una especie de sangre que circula y que tenemos que definitivamente tomarlo en cuenta, pero que no es la panacea y que no cualquier cosa que hagamos en medios digitales o con tecnología tiene garantizado los resultados, porque la tarea hay que seguirla haciendo, hay que identificar las necesidades, hay que entender al cliente, hay que entender el mercado y con quien competimos, hay que ser capaz de ejecutar y todos esos requisitos que son muy tradicionales siguen estando muy vigentes, así que aquí es importante entonces entender el tema tecnológico, valorarlo, darle su importancia, pero tener cuidado en creer que el medio es suficiente, fíjate que lo vemos mucho con las plataformas sociales, donde hay mucha hablar acá siempre sobre el tema del algoritmo, de qué es lo que hace que tu publicación la vean y bueno, eso está muy bien, pero a veces se olvida mucha gente del mensaje, entonces aprendes a usar la plataforma, eres un genio haciendo los reels y logras el alcance, pero tu propuesta de valor no tiene sentido, tu negocio no es viable, entonces al final tienes muchos seguidores que no se traducen en negocios, en riqueza, en valor, así que hay que entender el medio, obviamente, pero también hay que dedicarle al mensaje y el mensaje en negocio tiene mucho que ver con la propuesta de valor que se diseña, entendiendo bien a ese cliente y cuáles son sus necesidades, sus problemas, etcétera, etcétera. Carlos, haciendo una analogía, ¿qué camino estamos transitando en todo esto? Porque hay que estar pendiente de un montón de cosas, ¿sabes? Sí, bueno, mira, menos mal que ya tenemos ahora la inteligencia artificial que está llegando a ayudar en algunas tareas, sin embargo ahí también hay que hablar y aclarar algunas cosas, pero me encanta ese comentario que tú hiciste porque cuando hiciste el tema de las despidos y definitivamente hubo una hipertrofia durante la pandemia de estas compañías que obviamente se estaba moviendo mucho el tema digital y ahora hay una corrección, pero todavía estos negocios siguen siendo muy rentables porque tienen una utilidad bruta muy grande, por ejemplo una empresa como Meta genera mucha caja, mucho efectivo y es un negocio maravilloso independientemente de que nosotros pensemos de que, oye, despidieron gente, sí, pero siguen siendo empresas muy rentables y sí, suena muy complicado competir hoy día, eso puede ser abrumador, puede dar mucha ansiedad, entonces aquí es donde yo digo, bueno, vamos, no podemos manejar todas las variables al mismo tiempo, entonces vámonos, cuando el mercado se complica o lo vemos muy complicado, hay que, back to basics, básicamente centrémonos en nuestro cliente, entendamos que ese cliente está cambiando y cómo está cambiando y cómo nosotros podemos resolver los problemas de la gente, porque al final las empresas y los emprendimientos y las oportunidades de negocio se dan cuando nosotros descubrimos una manera de resolver problemas, que puede ser una manera muy novedosa cuando inventamos algo, pero la mayoría no son ideas muy novedosas, la mayoría son nuevas formas de hacer las cosas mejor, es decir, mejorar lo que ya hay y por eso mucha gente que vende, por ejemplo en plataformas como Amazon, muchas veces lo que hace es mejorar los productos que allí están y no necesariamente inventar de la nada una eureka, que mucha gente se imagina que es, oye, voy a inventar algo revolucionario, entonces eso frustra porque suena muy difícil, no, se trata simplemente de observar, de entender, de preguntar y de ver dónde están esos problemas y cómo podemos mejorar, no solamente los productos, no nos limitemos a los productos, a veces no hay que inventar la rueda, sino es mejorar, por ejemplo, el canal, entonces usar un canal digital puede ser una experiencia que mejora para muchos clientes y esa puede ser la innovación, puede ser mejorar la manera como lo vamos a monetizar o cobrar, ah, bueno, ya lo cobro de una manera distinta, entonces es un poco simplificarle la vida a la gente, fíjate que eso es un tema muy importante, cuando hay tanta información, cuando hay tantas opciones, no solamente se siente abrumado el emprendedor o el empresario, como tú decías, bueno, ¿y cómo hacemos? Esto se ve muy complejo, hay mucha información, pero es que también el cliente está abrumado y por eso hay negocios hoy día que se fundamentan en la curación, en básicamente ayudar al cliente a tomar decisiones porque hay demasiada información y eso es uno de los atractivos de la inteligencia artificial que está haciendo tan interesante esto porque, oye, al final es una manera de resolver cosas de una forma fácil o sencilla, así que cuando se sientan abrumados, cuando se sientan un poco ansiosos con todo esto, simplemente ubíquense, manténgase en el centro de, ok, ya va, ¿cuáles son mis clientes? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cómo los puedo ayudar? ¿Me puedo apalancar en la tecnología? Ah, perfecto, pero no adoptar tecnología por novedad, sino simplemente hacer las cosas que tengamos que hacer para ayudar a resolver los problemas de nuestros clientes o ayudarlos a que ellos logren su objetivo, por eso se habla del customer job o el job to be done. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el cliente? ¿Y cómo nosotros podemos ayudarlos? Y cuando nos ubicamos en ese centro y hacemos las cosas bien, bueno, creo que funciona mejor. Cuando queremos actuar sobre todas las variables, queremos estar en todos los momentos y en todas las tecnologías y en todas las iniciativas al mismo tiempo, eso es lo complicado porque eso consume muchos recursos financieros, de tiempo, organizacionales, y es un riesgo muy grande que estamos corriendo. Excelente, Carlos. Hay un evento que tienes próximamente en alianza con el IESA y que me gustaría que le contaras un poco a nuestros afiliados y que además la cámara lo va a apoyar, va a estar apoyándolos en difusión y sería interesante conocer un poco más de eso para... Yo quiero ir. Claro, Fran, estás totalmente invitado. Además, este es un evento para todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un evento orientado para hablar de oportunidades de negocio e inversión. Es un evento que no tiene costo y que básicamente mi inspiración allí fue muy personal. Yo como profesional, como cualquier persona, como ustedes que nos están escuchando, nos están viendo, bueno, siempre identificando, buscando identificar negocios, invertir mejor el dinero y me di cuenta de que había muchísima información y un poco lo que tú hacías referencia. Me sentí abrumado. Me encontré en ese camino mucha gente abusando, aprovechándose y bueno, yo tuve la posibilidad de diferenciarlo porque trabajo en esto y tengo una experiencia, pero no todo el mundo cuenta con las mismas herramientas. Entonces, un poco la inspiración fue vamos a hacer un evento con gente que sabe lo que hace y lo hace bien y quiere ayudar porque este evento lo estamos haciendo gratuitamente y no es un evento para venderles, sino un evento para ayudar, para compartir conocimiento. Básicamente, estoy súper agradecido con Venezuelan Chamber que se unió a esta iniciativa porque al ser un evento gratuito hemos sumado esfuerzos de distintas organizaciones y empresas que están apoyando esto y hemos tenido una gran acogida porque realmente esto obedece a una expectativa, a una necesidad de mucha gente de identificar, oye, dónde hay oportunidad para invertir, mis ahorros, para invertir y hacer crecer mi dinero o para identificar oportunidades de negocio para emprender o para mejorar mi empresa. Y para eso lo que hicimos fue reunir un grupo de expertos que vamos y hablo en primera persona del plural porque somos varios y yo voy a estar allí hablando desde nuestra experiencia y con datos en la mano de, bueno, qué oportunidades brinda este mercado desde el entendimiento del contexto al consumidor, el emprendimiento, las inversiones financieras, los bienes inmobiliarios y con esto vamos a dibujar un panorama que esperamos que ayude mucho a entender, a ver cosas desde otra perspectiva y tomar mejores decisiones porque claro que el mercado es complejo, claro que estamos en un entorno complicado a nivel global, pero en ese entorno donde abundan los problemas hay muchas cosas que resolver y allí es donde están las oportunidades que claro que las hay y vamos a estar hablando de eso en el evento que se llama Update 2023 y Update porque es Opportunity tiene que ver con las oportunidades y con la cita para las oportunidades así que no se la pierdan, regístrense, el evento es gratuito y bueno, en mi Instagram está el enlace que se llama carlosgimeneznet, mi cuenta y está el enlace para que se registren allí y pueden el 25 de abril durante una mañana dedicarse un rato a algo que es muy importante como entender esto y de verdad que les invito a que se tomen ese tiempo porque no dedicarle a esto, no entender este tema puede costar mucho dinero, puede representar pérdidas de oportunidades y se los digo por experiencia propia que he tenido también pérdidas de oportunidades, he perdido dinero a veces por no ocuparme de mis ahorros o dedicarme a un negocio en particular, así que esto está muy inspirado en la experiencia y tratando de ayudar a que la mayoría de los que tienen ahorita ansiedad están preocupados o tienen simplemente muchas ganas de hacer cosas y aportar y crear valor, bueno, lo hagan pero con información y con orientación. Carlos, ¿y eso va a ser híbrido? ¿Va a ser un evento híbrido o online solamente? ¿O cómo va a ser? Sí, fíjate, decidimos hacerlo híbrido esta primera experiencia porque Update empezó con la idea de yo compartir con un grupo de gente algunos expertos que son de mi confianza, que yo sé que saben lo que están haciendo, pero entonces al primero quería hacer un evento con esa naturaleza y esto empezó a agarrar cuerpo, entonces creamos un podcast y entonces hay una idea de, hemos estado hablando todas las semanas con expertos de distintos temas, de hecho esta semana vamos a estar hablando de la libertad financiera pero para las mujeres porque esto es increíble la importancia que tiene para muchas mujeres que quieren tener independencia económica y que esto las impacta de manera radical. El evento decidimos al final hacerlo híbrido porque queríamos tener también la experiencia de poder compartir personalmente con un grupo de personas y como Elieza dijo, sí, yo me apunto y de hecho va a estar uno de los representantes de Elieza que es el coordinador del programa Emprende, Edwin Ojeda, hablando de los retos de emprender en América Latina. El evento presencial va a ser en la sede de Elieza que es en Caracas pero el evento es para hablar en términos generales porque vamos a hablar de inversiones en la bolsa de Nueva York, vamos a hablar de inversiones inmobiliarias también en los Estados Unidos, es decir, es un evento para cualquier persona no importa que esté en Estados Unidos, en Miami, en Nueva York o que esté en Colombia, en Panamá, en Perú, en Venezuela, solamente que algunas personas físicamente vamos a estar en Venezuela pero vamos a estar hablando de la región y vamos a estar hablando del entorno de la región pero también de las oportunidades de negocio en cualquier parte, así que pueden conectarse si no están en Caracas porque ya el aforo prácticamente está lleno el aforo del evento presencial pero igual regístrense en la planilla de registro online y hay una opción que dice quisiera asistir presencialmente para los que estén en Caracas y aplican porque el evento como dije no tiene costo pero obviamente en la parte física tienen un aforo máximo que ya estamos prácticamente cerrando pero les invito igual a que se registren y si no se conectan a través de las plataformas digitales para que no se pierdan la cita con las oportunidades de negocio e inversión para el 2023. Súper Carlos ahí vamos a estar y cuenta con el apoyo de la cámara en ese sentido para la conexión y si podemos retransmitir retransmitimos también para apoyar por este lado lo que haga lo que haga falta porque creo que es nuestro compromiso además ¿sabes? o sea la cámara se debe justamente a eso a tener esa línea ese hilo conductor entre la información y nuestros afiliados y nuestra gente relacionada porque no es solamente los afiliados sino también hay un montón de gente relacionada a la cámara que hace uso de esa información para lo propio ¿no? Sí oye muy agradecido Fran de hecho me encanta cuando bueno vi que ustedes me iban a dar esta oportunidad de conversar y bueno qué mejor nombre que el espacio que ustedes tienen creo que hace perfecta comunión con esta iniciativa que tenemos así que de verdad que es muy honrado de contar con el apoyo de Venezuelan Chamber que es una institución bueno con un gran reconocimiento que ha creado muchas oportunidades para empresarios que están en Estados Unidos empresarios venezolanos pero también para compañías que están en los Estados Unidos que también quieren hacer negocios con empresarios de Venezuela así que de verdad que muy contento con esto y con esta oportunidad así que recuerden no se lo pierdan ya tenemos más de mil personas registradas tengo que meterme todos los días porque el numerito parece que fueron unas cuentas de esas que se van moviendo minuto a minuto así que de verdad que muy contento con esto y bueno de verdad que con muchas ganas de comentar lo que voy a estar presentando yo particularmente acabo de terminar una encuesta que realizamos con mi grupo o con mi equipo de trabajo en varios países de América Latina y vamos a hablar de cuáles sectores tienen oportunidades porque en mi caso mi conferencia está planteada desde la perspectiva del cliente es decir yo voy a llevar la voz del cliente a un evento para hablar de oportunidades va a estar Luis Vicente León hablando del entorno latinoamericano y también esto es muy importante porque mucha gente yo he tenido la oportunidad de viajar prácticamente por todos los países de la región y cada vez que voy a un país siempre la mayoría de la gente piensa que su país es la peor situación y resulta que sí podemos estar en un país con recesión o con bajo crecimiento con inflación pero esas características del entorno también representan o abren ventanas de oportunidad y de eso nos va a estar hablando Luis Vicente León así que vamos a empezar hablando de ese entorno yo voy a hablar del cliente y de qué oportunidades se generan a partir de los cambios en el comportamiento del consumidor que los tenemos mapeados con estudios en América Latina y por último en la parte de negocios va a estar Edwin Ojeda hablando de los retos de emprender en América Latina para la gente que está en América Latina pero esto no excluye también por supuesto a todas las personas que nos están escuchando que también están en los Estados Unidos de hecho tenemos varios aliados en los Estados Unidos que están muy conectados con la comunidad de los hispanos tanto en Miami como en Venezuela en Chamber que están en varias ciudades pero también tenemos algunos grupos de empresarios que están en Nueva York y que también esto les interesa y bueno de eso vamos a estar hablando y por supuesto de las inversiones inmobiliarias de las inversiones financieras no vamos a venderles un proyecto esto no es vender ah invierten este inmueble no es compartir con ustedes qué significa el sector inmobiliario y el sector de las acciones y los bonos el sector financiero como oportunidad para invertir qué cosas hay que saber qué tenemos que aprender para tomar buenas decisiones y poder entender todo este mapa y que cada uno tome sus decisiones pero con información que no tiene un interés comercial porque es que te quiero vender un proyecto en Brickle Avenue o que te quiero vender un fondo de inversión no la idea es ayudarte a tomar decisiones acerca de qué variables debes tomar en cuenta porque la decisión es muy individual cada persona dependiendo del país donde esté de la edad que tenga de los recursos que disponga de sus motivaciones de su situación personal todo eso son variables que hay que tomar en cuenta entonces aquí hay que tener mucho cuidado y siempre lo aclaro de que aquí no hay fórmulas mágicas porque a la gente le encantan las fórmulas mágicas dame la fórmula mágica para hacerme rico para adelgazar para tener seguidores no, eso no existe lo que les vamos a dar a ustedes son criterios e información para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones porque fórmulas mágicas no existen porque en el momento que alguien diga es buen negocio invertir en tal o cual cosa todo el mundo lo va a hacer y ya deja de ser buen negocio entonces cada uno de ustedes tiene que formarse su criterio con esto mejor dicho tomar sus decisiones con estos criterios y lo que sí va a ser valioso es que estos expertos vamos a compartirles nuestra recomendación y sobre todo la información porque la información es clave para poder tomar mejores decisiones y que no entren de manera naíf o inocente a tomar decisiones a invertir a montar un negocio desarmado como dicen por ahí coloquialmente exactamente Carlos muchísimas gracias por este contacto que en lo personal le he disfrutado muchísimo vamos a estar pendientes de eso por favor haznos llegar toda la información si no la tenemos todavía o si Marianeli todavía no la tiene haznos llegar toda esa información y estudiemos la posibilidad de retransmitir lo que ustedes van a estar haciendo que para nosotros será un placer porque estamos en la misma cruzada me encanta esa cruzada y estamos alineados estamos alineados con eso y tenemos que ser agentes multiplicadores de voceros de todas esas iniciativas me parece extraordinario ha sido muchas gracias ha sido un gusto conversar contigo estos veintitantos minutos el gusto fue mío excelente entrevista así que bueno un gran abrazo y bendiciones para todos los que están del lado de allá que nos estuvieron escuchando y viendo en esta transmisión muchas gracias Carlos te mando un abrazo cuídate mucho y pendiente estamos conectados seguro en un mundo lleno de oportunidades debemos conectarnos con los negocios con las experiencias de otros vivir el emprendimiento intercambiar ideas y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestro entorno esto fue gente que emprende radio presentado por la venezuelan american chamber of commerce